A grabar el tirón, ahí está Esa es chica mala, Bonnie malo, Foxy malo y Freddy malo, ¿no? Y el otro Este es Pintrack No, Pintrack Estoy Freddy Estoy Freddy Este es Mengo Este es Shadow Freddy Esa es Chica Esa es Freddy Bonnie Y Foxy Y el jefe de ellos Tú